muy buenas tardes buenas noches buenos días para todo primero que todo que se dice como están me placer saludarlos a ustedes otra vez por acá en el canal de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy contamos con un artefacto eléctrico ustedes ven que estoy como caminando sin dar pasos vean hasta puedo caminar de para atrás pero con mucho cuidado les va a presentar a la famosa malumeta tenemos la compañía de el parcero andrés el parcero david esta patineta que utilizaron ciertos cantantes famosos en aquel tema el nombre de la malumeta sale porque una vez en cierta ocasión el cantante de música del género urbano más conocido como el piri diriboy maluma apareció en una entrevista de televisión y esta es una patineta nombre original ustedes se preguntarán bueno yo voy a andar en eso y cuánto tiempo lo necesito dejar cargando dos a tres horas y la duración es de unas tres a seis horas siempre es bastante aparte porque en esto ya más adelante les va a explicar por qué no sirve para trayectos largos no pruebalo pues intenta primera primera vez había si quieres darle la mano para que no se vaya a caer con cuidado con cuidado trata de pararte de arriba del todo lo más rápido posible eso bien bien como te llamas marlon dale arriba con todos los poderes no te vayas a caer controlando eso no papi dale todo bien formas de usar esta patineta y manual de instrucciones acompáñenme por favor la lógica esta patineta es muy sencilla están los dos pies y todo radica en este movimiento que se haga con los dos pies sencillito lo que hace si se activa acá con una sola pierna ella se va a volver loca y está dura porque está recién cargada hacia adelante hacia atrás hacia adelante hacia atrás llega vamos a ver la gente qué tal cómo les va en la primera vez que lo monta porque hay que tener bastante equilibrio para no caerse es muy difícil vamos a coger un poquito de velocidad ven esa estabilidad esta toma ven la estabilidad esta toma muchachos gracias a la malbumeta como yo tengo que ver cómo con el movimiento del cuerpo para tener el control continuación el imposible ahí se los va a dedicar a todos los seguidores del canal ay 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 freeze ricky oh shit oh shit oh shit ustedes escuchan que cuando uno se sube esa vuelta apita escuchan que pita ese pito es lo que activa la tabla como tal el peso un niño que sea muy liviano o no pese tanto pues no le va a hacer tanta presión a la base y no la va a activar ya no entendieron cómo es la vuelta no fácil y sencillo para todas las familias vamos en este momento para el siguiente nivel de la tabla sí señores para las ramplas que pasa si me encuentro con una loma o una pared o algo que tengan que trepar usted cree que es suave pero esto tiene bastante fuerza acá tenemos un morrito que quiero que lo vean bien claro como está ahí y la subida pues también digamos hay que tener cierta técnica para que la patineta le dé el torque está ahí y como Aunque no se note mucho en cámara Está algo más parado ¡Vamos, vamos, vamos! Para todos ustedes con cariño Principales usos que le veo a esta patineta Que realmente se puedan usar en un caso real De la vía real pues El primero sería un aeropuerto Por ejemplo, un terminal de transporte Un portal de Transmilenio Ya lo hemos montado en Transmilenio Y uno se sube y chao Rinde mucho más que caminando Sería un centro comercial Imagínense si usted dé compras a un centro comercial Entrar a la tienda, ese piso es liso Mátele el aquí Baila Intenta, intenta ¡Arriba, arriba! ¡Uy, está muy loco! ¡Ahí fue! ¡Hecho! ¡Aquí está la de una vez! ¡Ush! ¡Ush! ¡Ya! ¡Ush! ¡Quédalo! ¡Uh! 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 Ahora miren la inclinación de esta Obviamente Una U Va, 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 va Ahí, raspando Unas opiniones sinceras Así que para eso pues Usé esa tabla Un día cotidiano A ver qué tal iba Cómo servía Y acá se las traigo Para empezar Una ventaja Sirve para lugares Como ya se los mencioné En donde ustedes puedan Dar fresco Tranquilamente En donde no se vaya a encontrar Con muchos reductores de velocidad Huecos O desniveles Un punto en contra Es que no anda Más de 100 km por hora Digamos que usted Se tenga que transportar No sé Una distancia De unos 10-15 minutos Cansa bastante Esta parte de acá Este músculo Tal vez Porque uno como Está siempre montado En la tabla Pues como que No sé Cansa ahí esa parte Porque tiene que mantener Siempre el equilibrio Y aguantar su propio peso Se coge buena velocidad Pero es peligroso Porque si uno No lo sabe controlar Pues se va hacia el frente Como lo vieron Ahorita que casi me doy Puntos a favor Chimba para andar En lugares Que ya se los mencioné Terminales De transporte Portales Centros comerciales Aeropuertos Punto negativo Es pesada Cuando se descarga Pues no se puede andar Ya más en ella Así que cuando se descarga Papi Alzarla Y cargarla Punto positivo Es chimba Para cuando uno está Digamos en un parche así Para grabar Me gusta también Para grabar Desde siempre y cuando Sea un spot así Parecido como este O sea se me deje pues Punto negativo Si uno se cae Se da muy duro la tabla Punto positivo Otro punto que se me hace positivo Es que la carga Le dura bastante No se descarga tan fácilmente Punto negativo Estamos ahí tirando Unos positivos Y unos negativos Como todo Y por último Último punto negativo A ver Déjeme pensar Que le encuentro Ah el agua Punto negativo El agua Si llueve Y se moja Baila Pues no va a servir Bajo la lluvia Importante todos los días Tomar agua La patineta chévere A mí me gusta Porque sirve como Cierto entregamiento Para el balance Y el equilibrio Me gusta también Y para fortalecer los pies Bro Lo que tú dices Cuando uno monta mucho tiempo Este músculo empieza a doler ¿Qué beneficios cree Que le ha dado la tabla Que usted monta A esta Y esta A la skate normal Bro Si Si Hace poco Uso esta eléctrica Cierto Pero siento que Si sirve un poco Lo que te digo Mantener el balance El equilibrio Es un buen entrenamiento Si Esta chévere Esa patineta Como lo hice Ayuda para mucho Lo que tiene que ver Con el equilibrio Tal vez si En el transcurso del video Conseguimos a alguien Que se quiera montar Que sea un poco amotro Ustedes van a notar Que esto no es para todo mundo ¿Por qué? Pues porque todo el mundo No tiene el mismo equilibrio Extra De punto negativo Se siente mucho la vibración Digamos en estos baches O en este tipo de suelo Pues digamos que vibra Bastante Bastante Hay que tener mucho cuidado Al momento de usarla Porque con cualquier cosa Se puede uno Estrellar Y caer de la tabla Mi relación con las tablas Y el skate Resulta que cuando yo Era pequeño Y era un Resulta que cuando era niño Tenía una tabla De skate Wow ¿Se vieron no? Para tener cuidado Con las motos O pueden rapar el celular Muy fácil Bueno Resulta que yo tenía Una tabla Cuando era niño Bien vecina Me saludó Y iba rodando Había un papel Había una piedra blanca Y yo pensaba Que esa piedra blanca Era una hoja Y yo dije No pues yo La paso Y las picho Con las llantas Hasta que Me fui de frente Contra el piso Me di cuenta Que no era una hoja Blanca Sino era una piedra Blanca Y eso Me frenó Las llantas De adelante Y me tiró Aquí contra el piso Y me rompí acá Todo eso Ni olvides Saber de las tablas Y el skate La lluvia Toca Esquivarla Suavecito Llegamos acá Suavecito 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 Y pasamos Para no chispotearla Tampoco tan duro Yo creo que no le queda Por el peso No, no se activa Que les decía ahorita Que si hay un niño Muy liviano Y no le hace mucho peso A la base De la patineta Pues no se va a activar Y no se va a poder andar Inténtele usted Oigan, vean que en ese momento Que la metí al pasto Esto se calentó O no se si se calienta siempre Pero está caliente El precio En el mercado colombiano Es de aproximadamente 500 mil A 700 mil pesos Que tiene esta patineta Muy sencillo Pesa un poquito ¿No? Si sabe ¿Y qué trae? Trae dos botones Uno para cargar Una entrada para el cargador Y el otro para encenderla 500 mil Y aunque usted no lo crean Acá se pueden poner Los verdaderos temas Del Jango Flow Poco más Tiene su luz LED Guardabarros Bluetooth Y acá en el centro Muestra pues Lo que es el nivel de batería 500 mil Conectando Bluetooth Esperando conexión a Bluetooth Conexión establecida Para terminar Les soy muy sincero Me gusta la patineta La usaría Si tengo una mansión Si voy a un centro comercial Sería chimba Lo lleva uno parchado Fresco Pero de resto Creo que no le veo Una función Más allá De eso Es un medio de transporte Para distancias cortas Y como les digo Pues no la usaría Más para otra función Así que nada Parceros De antemano Gracias a Andrés Que fue el que me prestó La tabla El dueño de la patineta Gracias y un año Hasta acá el video De hoy Gracias por verse El video completo Les agradezco A las personas Que me ayudan Ahí escuchando El botoncito De suscribirse Y a los que no Les recomiendo No perderse Los próximos videos Y echarle una ojeadita A los anteriores Que están Muy buenos Como siempre Parceros Un fuerte saludo Me alegra De los otra vez Por acá Tíos en el canal De YouTube Un saludito Para todos Y como siempre Ya lo saben Atención a esto No olviden Suscribirse Darle like Y toda esa bondad Y las mejores energías Pues Hola Jordan Hola Jordan Hola Jordan Hola Jordan Hola Jordan